Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Desde Nueva York, el grupo que enamora La pasada, la pasada Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme, no sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos Si la culpable aquí somos los dos Pero ya no Y ahí va Para Recho Palino Y los Intocables de Nueva York Eso Y como lo goza El Intocable Vega Y el Yardito Rojo Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos, tus manos ya me daban frío, no tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si la culpable aquí somos los dos Pero ya no Si la culpable aquí somos los dos Pero ya no